bien que el camino que va a leer el hermano kirian después que lea el hermano huerto y vamos a la interpretación de london y de dos caminos de london y así como yo le dice infa se interpreta por caminos o los caminos de infa es donde está el secreto es donde está la adivinación verdad y es donde está esa parte de infa que nosotros debemos descubrir en espiritualidad en conocimiento en sacrificio en voluntad entonces el hermano huerto va a ser un pataquí y el hermano kilian va a ser el otro entonces el hermano cuando el hermano kilian va a ser un pataquí es de ocurre también una trascendencia que fue lo que se habló en la clase pasada que cosa la trascendencia como se ha dicho que el fajo bicolar va lo mismo para adelante que para atrás no hay cosas que suceden en un hondo y después suceden en otro pero no suceden de la misma manera suceden de dos maneras diferentes en dos circunstancias diferentes y siempre hay una diferencia de en la manera de del suceso por ejemplo en este pataquí que va a leer el hermano kilia es donde olumila se baja en representación de los adelesis verdad así que también es infa pero olumila también y el iretum telum es donde olumila por un camino parecido a este que va a ser el hermano kilia cuando adelantamos los acontecimientos mal agradecimiento no de sus hijos baja en representación de uno tal entonces son dos sucesos diferentes fíjense son dos sucesos diferentes aquí le da los adelesis no cuando para que bajen representación de él y para que sea utilizado ya que es el mismo verdad y working fast y en iretum telum baja en otah en representación de un otah o sea son se trasciende este suceso de word email a iretum telum pero de dos maneras diferentes otah y adelesis verdad entonces vamos a interpretar el igual email va a comenzar el hermano humberto haciendo un pataquí después de que termine de hacer el pataquí va a ser la reflexión e interpretaciones propias en espiritualidad en adivinación de como hubo después el hermano kilia también como interpretación en adivinación como hubo va a ser interpretación de lo leído por el hermano humberto ya que como se ha dicho aquí la manera de recesionar y adentrar ese fa es coger la cifra de aquí caliente y descifrar los caminos y como siempre se dice la persona el león que hay un león hay un mono y un tigre y puede ser la persona el león en otra viene otra persona 3 puede ser el tigre y viene otra persona 3 puede ser el mono verdad y eso es importante ni faz no solamente quedarse con que el león es ese personaje estático o que lo que lo que las cosas en el fa o las situaciones que sean a través de los pataquí son estáticos son son inamovibles no 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 tienen ese suceso la persona tiene la potestad de o ser el león verdad o ser el tigre o ser el mono y ahí donde está la guía entonces adelante hermano huberto sí gracias hermano si continuamos con el comentario este definitivamente si la interpretación de del mensaje de fa está en los caminos que leemos e interpretamos pero definitivamente ya en la profecía este ya que está el doctor ya del primer y segundo testigo se arma la profecía y ya ubicamos el camino exactamente que debemos hacer referencia para ya platicar y hacer la adivinación bien excelente explicación hermano voy voy con la la lectura del camino de cuando el lewá se tuvo que ser y por este camino el lewá vivía acompañado de su padre que era abu y se llamaba homo nifa y vivía en la tierra del lewá el padre vivía preocupado por su hijo pues quería antes de morir considerar a su hijo y lo que yo quería no te lo voy a poder hacer pero siempre acuérdate de que tú tienes que hacer fa para que puedas salvarte a ti mismo y a todos tus hijos el día que te encuentres con chango en la le dices quién era tu padre que él te dará un gran secreto para que puedas tener mando poder y estabilidad el lewá quedó huérfano y empezó a pasar muchos trabajos y calamidades en la tierra siempre andaba de un pueblo a otro sin estabilidad ni control cierto día se encontró con abatalá se le tiró y le dijo padre mío por qué es que todo se me dificulta y una vida tan insoportable sin estabilidad tranquilidad y felicidad y felicidad obatalá que vio al embargo y arruinado ante él le puso la mano en la cabeza y le dijo el lewá se levantó y se abrazó a abatalá y éste le dijo tu padre abó tu padre abó o monifá siempre quiso que fueras babalá y rey sin embargo tú no te has preocupado de seguir su ejemplo por eso es que no tendrás felicidad ni tranquilidad vete a ver a hormila de parte mía pero cuando llegues le dices que él que le dé para que le dices que le dé de comer al espíritu de tu padre antes que nada y después te diga lo que tienes que hacer Orumila lo recibió y le dijo y le dio de comer un gallo blanco y al espíritu de abó o monifá y después le robó la cabeza con poco aleguá y le dijo eso lo hizo el espíritu de tu padre para que siempre te recuerdes de él y le llames así y después lo consagró bonifá el lewá se puso muy contento y le prometió a Orumila y el espíritu de su padre que llevaría la religión como lo hizo su padre y lo hacía Orumila el lewá volvió a la tierra donde vivía con su padre y comenzó a propagar la religión tuvo hijos pero notaba que no tenía apoyo de los suyos ni de su pueblo abandonó su tierra y ocurriéndole lo mismo en otras tierras por las que pasaba llegando a dudar de todos y en esas circunstancias se acordó de la llamada que le enseñó Orumila para que llamara a su padre y arruinado la hizo y se presentó el espíritu de su padre y este le dijo hijo mío cuando salgas al camino y encuentres te encuentres con Changó coge dos todornices y se las das así te dará el poder que te hace fad el lewá salió al camino e iba cantando de pronto se encontró en un sembradillo donde había mucho orozo y calabazas y ahí se le apareció Changó y le dijo ¿para qué me llamas? a los que le va le dijo mi padre era y él me dijo que cuando lo encontrara se lo dijera que me dé el poder que me hace falta y Changó dijo entonces yo sabía de ti porque Orumila me lo dijo pero nunca tu padre pero nunca te apartes del espíritu de tu padre ni de Orumila para que todos para que todo marche bien y y y todos los para que todo marche bien contigo y todos los tuyos y le entregó dos concesis y continuó diciendo Changó ¿ves aquel campo de calabazas y orozo? servirá para hacerte tu haché para que domines para que domines te respeten y te estabilices y y te entrego el gran secreto mío que lo voy a considerar con el espíritu de tu padre Orumila y Osain y después lo pones a vivir junto con tu IFA donde cada vez que le des de comer a tu IFA comerá este gran secreto que yo te entrego tú Iván Hecho a che ah no perdón 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 no no disculpe sí disculpe me faltan tres parrafitos lo dijo lo dijo con un carácter ahí no todavía falta un poquito adelante y lo llamarás Oche Ori Omonifa y nunca se lo entregues a nadie ni le digas el nombre a nadie incluyendo a los tuyos y cuando te mueras se va contigo lo vistes con maribú y solamente se lo quitas cuando vayas a darle de comer este llevará a la derecha el Oche y a la izquierda el Gallo que tú le darás siempre al espíritu de tu padre todo Iván Hecho ahora ah sí cambió la página ya nos la subí bien voy a dar mi interpretación en este Odum el mensaje que el padre del EUA le pasa aún estando vivo este y que era lo que él deseaba para su hijo para cuando él partiera de este mundo este se le presentan ya le había advertido que él deseaba que fuera que fuera Babalao para que tuviera mando estabilidad y bienestar en el mundo pasó el tiempo no 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 este no es que no hiciera caso simplemente postergó la decisión de hacer su padre y este pues sucedió lo que le anticipó su padre lo que le iba a pasar bien este ya hizo y hizo y hizo y este ya como Babalao pretendió ejercer el sacerdocio sin sin tener este presente la recomendación que le hizo su padre y el mismo Orula para para cuando para cuando esté ejerciéndose el sacerdocio poner mismo y con los hongos simplemente es el el estar siempre siempre conscientes de que tenemos que tener siempre presente el consejo de nuestros ancestros y lo que nos dicta Orula en cuanto al comportamiento como Babalao y como seres humanos aquí 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 dijo una cosa tremenda antes de irme porque porque el problema es que dijo una cosa tremenda 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 aquí que es lo siguiente que el se demoró y postergó el todo en la vida tiene su momento cuando te pasa tu momento tienes ya no es lo mismo ya no es lo mismo a ver si el destino de una persona está a ser Babalao lo sea Sifá así sea con 70 años y si no sea Sifá no viene a complementar a lo que es a la tierra ahora un Babalao que sea Sifá con 60 años entiende no es lo mismo que uno como el hermano Humberto que tiene como 20 años Sifá verdad ya el hermano Humberto tiene ya 60 y pico años pero tiene como 20 años Sifá Sifá con dos jóvenes ahora si se lo hace a esta edad dentro de 20 años ya el hermano Humberto tiene 80 años ya entonces no es lo mismo porque ya el hermano Humberto llegó a una edad que no es más que no es que sea la tercera edad ni nada pero el hermano Humberto ojalá que yo cuando ya el hermano Humberto esté en la forma que está el hermano Humberto y todo parece tener 50 años pero ya tiene una trascendencia y Sifá en su momento como el hermano Kilian como yo y Sifá de jóvenes porque porque el destino de la persona que Mabalaba Sifá de jóvenes no Sifá con 70 años entonces aquí hubo una cosa tremenda y esto sucede y esto sucede y sobre todo los hijos de Uruguay los hijos de Uruguay son buenos Mabalaba los hijos de Uruguay son buenos Mabalaba ¿verdad? ¿por qué? porque el Uruguay se entregó porque hay muchos hijos de Uruguay que tienen una rivalidad con Changó y esto es una tontería tremenda porque ningún santo debe tener rivalidad con ningún santo yo lo tenía en vida y nos enseñaron a nosotros esas guerras y esas cosas para nosotros interpretar el porqué pero cuando tú te pones a analizar en la guerra por qué Uruguay siempre vivía en guerra con Changó bueno porque son dos esencias de algo muy parecido por ejemplo dos esencias de la guerra Changó viene representando la guerra un poco más estratégica de liderazgo ¿verdad? Uruguay viene representando esa parte de la guerra de la parte violenta de la parte de los soldados ¿verdad? y hay muchos aspectos en esas cosas y ahí lo mismo que una vez habló porque Uruguay y y y y en Mayá se inmestraron porque se cae tan y de Tuntelú también se tracen de otros ríos a otros otros donde se y en Mayá la engañó primero era la dueña del cementerio y en Mayá le dijo oye ven acá que te voy a dar yo oye tú sabes Colofi me ha dado un clase sitio ahí tremendo te ponen flores estás lleno de estatuas ahora mismo lo oí la palabra eso es lo más bonito que hay y le dio el cementerio cuando ya se vio así pero después cuando tú te metes a una profundidad nosotros tenemos que ahondar ahondar no quedando ahí tú te das cuenta que como se ha dicho aquí que Ollá y Yemayá son dos elementos aire y agua y cuando el aire y el agua se unen en la naturaleza no se crea nada bueno ¿verdad? porque se cogen fuerza los ciclones se cogen fuerza los tornados y todas estas cosas ¿verdad? es ché y entonces tú te das cuenta de que los hijos de Leguá son buenos babalados los hijos de Leguá son buenos babalados pero el hijo de Leguá tiene una cosa y lo digo por experiencia propia porque los he conocido que posterga mucho y fan no todos los hijos de Leguá hijos de Leguá como por ejemplo el padre del hermano Kilian que fue babalado y se hizo babalado a tiempo no estoy hablando de todos los hijos de Leguá ¿no? porque ahora ven este vídeo y salen 150 hijos de Leguá no no estoy hablando de algunos sobre todo los que le puede el materialismo ¿verdad? como viene hablando esta historia los que le puede el materialismo y los que le puede la necesidad de creer que un destino material o un destino terrenal va más allá que un destino de lo que es la bobasía que va ligado a salvaguardar y a profetizar lo que es la religión y el hijo de Leguá tiene eso el hijo de Leguá se desentiende el hijo de Leguá se pierde en los caminos eso está en los puntandillos en puntandillos el Leguá vino llorando donde estaba Dolúmila porque perdió el camino y el Leguá le dijo coño si tú eres el rey de los caminos ¿cómo tú vas a perder el camino? no, porque perdió el camino y era porque había cogido dinero y había perdido la maña y todos los iban a ver a Yemayá y ofrecerle a Yemayá ofrecerle a Olúmila y perdió el camino entonces el hijo de Leguá aquí esto es una historia que viene hablando porque estamos hablando de los meios y los meios empiezan todo aquí empieza todo aquí empiezan a tirarse las piedras para ir caracterizando a los orichas y para ir caracterizando a los hijos de los mismos en sus diferentes aspectos ahora esto es una religión en que se nos enseña lo que nosotros no debemos hacer evita esto y acércate a esto pero casi siempre el ser humano se va de cabeza más para lo que tiene que evitar y le cuesta mucho ir a donde tiene que ir entonces ¿qué sucede aquí? y voy a hacer una historia de un suceso que me pasó a mí a lo largo de mi vida religiosa ¿no? sin decir nombre ni nada aquí hay alguna persona que hace mucho tiempo que era hijo de Leguá que se tenía que hacer ifar ¿verdad? y llegó un momento que se le dio la posibilidad a hacer ifar él inclusive cuando llegó a donde estaba Orula Orula le dio grandes pruebas le dio grandes cosas conoció Orula y entonces inclusive empezó el camino a hacer si fa y tal entonces cuando Orula le dijo te voy a poner a prueba ¿verdad? pues está ahí en ¿cómo se dice? el signo o Juan y a la Quintú que hay del hijo mío que piense que diga que tenga fe que no sea aprobado ¿verdad? y le dijo te voy a poner a prueba porque fa pone a prueba a las personas ¿verdad? y fa pone a prueba a las personas y fa pone a prueba complementando con su destino no es que eso haya sido que se lo ha dado la religión milagrosamente no se estaba en su destino el que está en su destino a lo mejor que todos los meses tenga cinco euros se le da cinco euros y los santos los ayudan a que tengan cinco euros ¿por qué? porque hay que evitar este ficticismo de que tú te haces y fa y fa o tú te haces santo y aquí vienen muchos babalados a esta casa religiosa que me escriben como siempre lo he dicho a ustedes que yo comparto muchas de las experiencias mías estas son experiencias que me escriben porque se han hecho y fa y no tienen un centavo no tienen un kilo la están pasando mal que cuando tenían cuando tenían antes sin asesinar la estaban pasando bien y cuando yo veo estas cosas yo pido coño aquí hay una cosa que es tremenda tú estás pasando un destino que a ti te toca vivir seas babalado o no seas babalado ahora tú ahora tienes y fa para que ese destino que a ti te toca vivir lo vivas de la mejor manera posible pero con la sabiduría de fa aunque no nos vamos a creer aquí que nosotros por ser babalado no pasamos necesidad que nosotros por ser babalado no pasamos hambre que nosotros por ser babalado no pasamos hambre que no pasamos que como se dice babalado que sepa hacer bien no pasa hambre me expresé mal no pasamos vicisitudes perdón vicisitudes pasamos todo porque la vida está hecha para poniéndola difícil lo que pasa es que nosotros nos aplicamos turaní las vicisitudes las aplicamos las superamos con sabiduría no nos volvemos locos ni nos jalamos los pelos ni nos queremos tirar de la ventana porque sabemos que si hay que la vida hay que cogerla como bella hambre el babalado nunca pasa hambre mientras sea un babalado digno si te pones a robar si te pones a estafar a los ahijados si te pones a hacer cosas que no debe te coge a un betuán y lara a fimayé la sombra que dividió en úmila y la u y buscan inclusive en Ifá porque aquí se ha dicho yo lo he dicho en el canal de YouTube lo he dicho a los hermanos que no hay clases que Ifá no es de adoración Ifá es un sacerdote ¿verdad? como relató el hermano aquí el hermano aquí se le aconsejó como relató el hermano Humberto se le aconsejó a los guajos aquí se le aconsejó y el guajos postergó Ifá postergó Ifá hasta que se vio dando tumbo y changó le vino a darle el poder porque quien le quien le da el poder al guajos es changó y o lula ¿verdad? porque recordemos que en un principio estaba hecho ¿verdad? y el guajos tiene sus secretos tiene sus cosas como se hace santo bien que eso no lo vamos a hablar aquí porque eso ya son cosas más secretas pero en un principio estaba hecho y el guajos para que adquiera poder en la tierra tuvo que tener pasar por una serie de ramificaciones ¿verdad? porque ahí tu guajifá y está hecho en casi todas las palabras y en casi todas las historias y está el guajos pero te mencionan mucho a hecho que es con lo que trabajamos nosotros ahora para que el guajos alcanzara poder en la tierra tuvo que ir a donde estaba Orula y primero tuvo que ir a donde estaba Changó Changó le dio poder y lo puso a trabajar con él junto con los años y después cuando Changó entregó el tablero le dio al guajos y le dio a a a a Orula el guajos le quiso hacer trampa ahí en los Oumbo a a Orula y en Osveroso en los Oumbo cogió una chiva que era de Orbatalá la que rompó las cuatro esquinas quiso salir la muestra al final quiso echarle la culpa que fue Orbatalá que se lo comió y Orula se había mirado con Ifá y había visto la trampa y se preparó ante ella y cuando Patalá iba a condenar a el guajos Orula le tuvo lástima le hizo Ifá hizo Ifá de gratis ahí en los Oumbo donde el guajos hace Ifá de gratis después no oculta el día el guajos pierde el camino y aquí vemos también la situación que el guajos o sea los hijos del guajos quien tenga condiciones quien tenga condiciones y cuando ellos tengan condiciones que no sea Dote que sea religioso ¿verdad? que nazca con signos de Ifá son buenos para o lado nacen para o lado ¿verdad? nacen para o lado ahora el hijo del guajos pasa eso el hijo del guajos es entretenido y se disocia ¿verdad? y entonces se apega mucho a lo material y entonces a lo mejor llega a ser Ifá pero ya pasa el tiempo en que él iba a ser necesario para Orula en la tierra ¿verdad? porque nosotros cuando venimos a este a este a este planeta y se nos envía a este mundo es para serle necesarios a lo que nosotros juramos en el cielo para actuar encima de Ifá para la humanidad de la manera que cada uno de nosotros tenga su espiritualidad y aquí pasa como dice el hermano Humberto el guapo 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 y después tuvo que ir a ver donde estaba Orula y aún así tuvo consecuencias como dijo el hermano Humberto ya después se hizo Ifá pasado de tiempo y ya no va a tener o ya no iba a tener la trascendencia ni el destino que iba a tener ya va a balado se hizo va a balado ahora vas a hacer cuatro cosas de cuando podía ser 50 adelante hermano Humberto si continuando con el comentario que se me quedó en el pintero y salió en este último comentario que nos está haciendo hermano y eso esto que voy a comentar es mi vivencia este postergué no porque yo quisiera simplemente porque así estaba mi destino postergué mi mi consideración en Ifá ya me lo hice ya como persona mayor emise la consideración este y por lo que sea por parte de mi destino pues este mi sacerdocio lo he postergado también lo he postergado también este ahorita vuelvo a a retomar el camino este y esto trasciende a a lo a lo que a lo que hace un rato estuvo comentando de que este este camino hace postergable las cosas desde desde el padre viene con herencia que postergó la la consideración de su hijo que él deseaba que que su hijo fuera avalado pero no se vio por por esa razón y el mismo padre lo postergó eso se le veró a su hijo este a pesar de que ya le había pedido que le cumpliera el deseo de que se hiciera avalado lo postergó y se hizo la la consideración se hizo sacerdote pero postergó también el el la manera de hacer el sacerdocio como orina lo manda y esto trasciende a lo que a lo que acaba de mencionar en el este o un dadío donde el propio legua se pierde en su camino se pierde su destino por abandonar sus creencias por abandonar como se dice su su tradición su tradición su práctica desde desde las prácticas que tiene de su familia que le dio a su familia de su religión etcétera etcétera se desvía se desvía de eso y se desvía de su camino se desvía de su destino y es donde viene esa advertencia donde dice este camino de que si no no practicamos nuestro sacerdocio pues no vamos a ser respetados ni 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 reconocidos este en en eternalmente este aquí en la tierra y pasaremos vicisitudes mientras no no rectifiquemos este esta esta manera de llevar este sobre este camino nuestro destino de hecho de hecho Igorimei este advierte de que es muy probable que que la persona que está regida bajo este este astral de Igorimei en su pasado puede haber sido una persona de un comportamiento nada nada agradable el cual esta segunda oportunidad este se lo advierte ¿verdad? de que se puede enmendar y que este este por el camino del bien es bastante bueno bastante favorable para la persona y bastante próspero por el camino del mal bueno Igorimei es tan capaz de hacer el mal o tan capaz de hacer el bien y que todo eso se le va se le va a regresar con creces según como lo haga bien o mal muchas gracias por quitarle un poquito más de tiempo pero quería aportar eso y fíjense que le voy a compartir una cosa de esta misma situación que le estaba comentando porque soy bastante delicado aquí en Yoragua y fa y el linaje mío religioso es así el yumbón mío tiene dos dos yfa nosotros venimos de la trama de y tienen dos yfa hechos nada más y yo soy bastante delicado así que el cuchillo el poder y eso sí que he entregado bastante bajo la pero yo soy muy jucioso porque en este caso este hijo de Guad que se cuento yo le dije que yo no le iba a hacer y por qué yo no le dije que yo iba a hacer yfa por este mismo tipo de indecisión y de cosas y por qué él me dice una frase que me dice no yo yo veo yo creo que en esta vida yo tengo ya todo lo que necesito de esto yo lo tengo a hacer yfa porque un babalado que tenga en esta vida todo lo que necesita no puede ser babalado porque nosotros vivimos para alcanzar la sabiduría y el conocimiento y tenemos que tener y tenemos siempre esa hambre de conocimiento esa hambre de búsqueda ese regocijo cuando estamos de buenas a primeras nos llega una iluminación de un camino de fa o de un conocimiento o de un ceremonial verdad y nos sentimos tan contentos en ese momento y si se pierde eso no se nace babalado no se nace babalado y estas cosas son importantes o sea el postergar es como la historia que se hizo aquí que hace infarto y que hace la religión de nosotros no tú tienes ahora que tener un ejemplo que se yo una situación o lo que se ha dicho aquí que te iba a pasar una a los 20 una a los 25 una a los 40 y otra a los 50 y entonces la que te iba a pasar a los 40 era la más difícil verdad y la que te iba a pasar a los 30 era la que casi no tenía la que ver a los 20 te partes una pata a los 30 te pasa un camión por un dedo y a los 50 te cae un quinto piso esas tres cosas están ahí en tu vida eso no te lo quita nadie porque ya vienen de destino hay cosas que sí se pueden quitar no estamos diciendo que no hay cuidado hay miles de situaciones de accidentes que se quitan pero hay otros que están ahí hay otros que están ahora nosotros ¿qué hacemos? nosotros hacemos que esos tres esos tres sucesos el que te caigas del quinto piso te pasa a los 20 años que tienes los huesos fuertes para recuperarte a los 50 años no te recupera más nunca que te pase el camión a los 22 ¿verdad? y que te pase por el dedo gordo a los 23 y ya te pasaron los tres sucesos vaya unos tres años que has tenido ahí que coño no salió una ventana a la otra pero ya vives el resto de tu vida hacia tu destino ¿verdad? eso es una de las cosas que hacemos otra también si es evitar cosas que no nos tocan que son situaciones que no tocan eso sí que hacemos y son hay ungunes y son espiritualidades maléficas y son brujerías y son cosas para destruir que nosotros las quitamos pero hay cosas que están eso está en irosuato cosas que están en el destino que es donde la persona pierde la fe en los lúminos y los santos porque pasan vicisitudes que crees que no le tocan vivir cuando no saben que el destino de cada persona es uno lo escogimos nosotros nosotros somos babalados porque desde el cielo somos babalados somos los únicos que a la hora de morir vamos directo al pie de los ¿verdad? porque nosotros somos babalados tanto en la tierra como en el cielo pero la persona que baja a la tierra escoge su destino escoge su destino porque se vuelve impaciente cuando llega a la tierra eso lo dice Orula y Orula te guía pero la persona quiere coger por otro lado ¿verdad? y eso se olvida y esto es aquí esto es importante el desatendimiento como dice el hermano Humberto de lo que viene siendo tus propias cosas ¿verdad? eso están los disbaras también están los barandillos el perro tiene cuatro pasas y con un solo camino barandillos donde el perro iba a cruzar la calle y tenía una gandinga en la boca esto se vio un charco y vio la gandinga en el charco y pensó que había otra gandinga soltó la gandinga y le pasó una carreta para arriba entonces el desatendimiento de tus cosas porque te vaya bien mejor es malo así como también el desatendimiento de tus cosas porque te vaya peor es malo hay que tener fe en las buenas y en las malas pero el ser humano es carajo el ser humano tiene fe a veces en las buenas cuando le va bien y cuando le va mal pierde la fe y a veces tiene fe en las malas y cuando le va bien pierde la fe entonces tú te das cuenta que uno tiene que hacer hasta donde te lleve el brazo porque fíjate que es así es una realidad tremenda el estar que tiene fe imperecederamente como nosotros como muchos hermanos hermanas en el mundo pero el estar que tiene fe cuando le va mal y hace de todo y no sale a casa y fa y cuando le va bien pierde la fe y estar que y estar que coge y le va bien y cuando le va mal pierde la fe ¿por qué? porque eso no tienen fe esas personas no tienen fe no saben lo que es la fe no conocen la fe la fe es tenerla en cualquier momento ¿por qué? porque eso nos impulsa ¿verdad? y más nosotros nos va a hablar por muy malos momentos que estemos pasando tenemos que regocijando en Orúmila y en la sabiduría de Orúmila que nos ayuda a vivir estos momentos a mí uno de los otros que me gusta mucho que viene hablando de la gran paciencia de Orúmila del hermano Humberto los bellos ¿entiendes? quien no tiene paciencia para esperar lo bueno ¿entiendes? nunca lo recibe porque te vuelve loco a lo mejor viene la suerte está en la esquina y tú te vuelves loco ahora porque te tiras por la ventana y en lo que no supiste esperar así hermano Kylian discúlpeme que me ha extendido un poco pero es que el hermano Humberto tocó ahí una cosa tremenda de lo que viene hablando este camino y de una realidad tremenda y una realidad tremenda de la vida que si tú postergas tu propio destino tú no lo vas a vivir al 100% naciste para hacerte babalado tú te vas a hacer babalado pero a lo mejor si tú tenías destinado a hacer 150 cosas o que no te sucediera 150 cosas porque a lo mejor las personas no se hacen babalado solamente porque a la vez que si tú naciste para hacer babalado tú tienes una serie de enemigos por el cual cuando tú bajas a la tierra ya ellos lo saben ya mira tenemos que estar alertado de este que este se va a hacer babalado va a combatir en contra de nosotros y son los que reciben más trampie y esto se va pasando el tiempo va pasando el tiempo es el propio Orula cuando era babalado tuvo que recibir el cuanardo en Osamey el cuanardo nace en Ogundamey pero Orula no recibió en Osamey ¿verdad? para las hijas entonces quien posterga su destino da o turanico las cosas se hacen sin prisa pero sin pauta cuando se quiere ir hacia una meta no se puede detenerse a pensar en ella eso está en Obesurú también Obesurú se dice nunca le diga a un pobre que tiene que sacrificar una vaca ¿verdad? por el camino del hombre que soñó que se levantó un día y que tenía la casa en el niño se puso contentísimo yo voy a tener una pila de hijos después se le apareció la gente de la guardia mira ese sueño que tú tuviste no es más que una premonición de lo que te toca tiene que hacer el bobo ¿verdad? bueno el otro día se levantó y se le soñó que tenía mucho dinero se le apareció la gente de la guardia ese sueño que tuviste no es más que una premonición de lo que te toca al final el hombre fue a verlo y le dijo mira tienes que sacrificar un gallo un carnero y una vaca ¿loco? a mí una vaca si yo no tengo de caberme muerta pero la por eso es que se dice nunca le diría a un pobre que tenía que sacrificar una vaca pero la clave era que sacrificando el gallo se iban a abrir las puertas del cielo y se le iba a dar a la posibilidad a la persona de sacrificar el carnero y cuando sacrificara el carnero se le iba a dar la posibilidad a la persona de sacrificar la vaca ¿verdad? pero la persona miró la cumbre en la escalera ahora tú vas a subir una escalera una loma tremenda y tú miras para arriba y ya te entra un cansancio ya no no ya tú miras la punta de la loma y ya te entra un cansancio que te es imposible caminar y vas así mira ay ay por eso Lula te dice mira para adelante paso a paso adelante hermano a mí me gustaría destacar la gran responsabilidad que tuvo aquí el padre de Lekuá porque se me asemeja mucho a cuando nosotros nos hacemos babalado que juramos salvarnos a uno mismo a nuestra familia y a la humanidad y aquí el padre de Lekuá sabía que su hijo tendría que hacerse babalado para poder salvar y poder tener un destino favorable Lekuá que al final que nos viene representando nos viene representando el buen carácter y creo que no sea casualidad que ni Worry May Lekuá se encontrara con esta inestabilidad después de que su padre hubiese fallecido yo creo que Lekuá tenía la pérdida de inestabilidad una vez su padre falleció porque no estaba tomando caminos adecuados estaba postergando lo que él estaba predestinado a hacer en la tierra porque como su padre seguramente estaba vivo en su compromiso de babalado y de salvar a su familia estando en Iwory May que es un que de los errores propios salimos ilesos su padre como que estaba muy encima de él y no lo veía preparado para hacerle IFA cuando él estaba en vida entonces ya ahí estamos entrando en que una vez su padre falleció el Ewory ha sido caminando y vio que no estaba resolviendo se acordó de lo que dijo su padre y quiso hacerse IFA llegando a Obatalá Ori que lo dio hacia Orula que fue el que lo salvó pero como todo al principio lo cogió con mucho ímpetu pero luego se perdió en ese camino y volvió a recordar que tendría que seguir los consejos que su padre le dio que fue ahí cuando lo invocó y Yango al final fue quien le dio el poder también es importante aquí entender que cuando hagamos IFA y Babalado tenemos que seguir la tradición de nuestros ancestros seguir con nuestros EGU y tenerlo todo muy bien atado no perder ese buen carácter ese camino recto porque como en los mundos antiguos se perdió el EGU no podemos perder cualquiera de nosotros si nos creemos más allá por simplemente tener una consagración hecha es lo que dice el hermano Kilian ser Babalado no es tener la consagración hecha ser Babalado es una vida es sacerdosa un Babalado como dice el hermano Kilian aquí no se veía al igual con la responsabilidad de hacer SIFAR ¿verdad? porque tú para poderte hacer SIFAR y los juramentos que nosotros hacemos que esto no es secreto porque todo el mundo sabe que Babalado tiene que saberte salvar tú mismo eso está no igual hermoso si tú no te sabes salvar tú mismo ¿cómo tú vas a salvar a los demás? un ciego como va a ir al otro ¿verdad? a salvar a nuestra familia quien no quiera la familia no lo puede salvar al mundo o sea ahí te está dando también una obligación de tener una norma conductual y de ser buen esposo de ser buen y cosas así y entonces aquí no se le veía el igual con la responsabilidad de hacerse Babalado y el padre sabía que eso podía ser una destrucción para él ¿por qué? porque SIFAR repito y como acaba de decir el hermano es de sacerdocio no es adoración yo a lo largo de mi vida he conocido Babalado que tienen EIFAR aquí en una esquina como si fuera un adorno y eso pasa factura tarde o temprano porque EIFAR es para trabajar tú quieres ser adorador antes santo ¿verdad? el santo es adoración además no ser santo tú no puedes ser santo recibes los poderes de oricha ¿verdad? y no quieres ser sacerdotisa o sacerdote Babalocha o Illalocha de la Ocha sea adorador ¿verdad? eso y no tienes y tienes la misma calidad religiosa que cualquier otro pero el ser Babalado no es un sacerdote de adoración es de práctica de conocimiento y por un buen bocheche Manuel en bendiciones es de llevar a cabo las cosas que se juran y que se pautan eso es importante entonces hermano aquí yo puse porque aquí hay una cosa importante siempre cuando ustedes se ponen a leer yo noto aquí hay aquí yo puse aquí hay situaciones de desasosiego hay inestabilidad y no hay decisión habla de la indecisión como lo que acaba de decirle hermano Kilian aquí vemos vemos a una porque el igual de por sí es un oricha indeciso y cuando tú te vas a a a a a a a a y esto no lo estoy diciendo ni negativa ni positivamente para que no se me malentienda nosotros tenemos que conocer las cualidades de los orichas porque porque todo el mundo conoce chango mujeres o chumera esto el guau travieso no los caras los orichas tienen una serie de características muy variadas tanto física como en el mundo como de como materiales como espirituales que hacen que nosotros nos va a hablar con los camos lo que es el oricha para conocer después lo que es la la efectividad del mismo en la tierra y para con la persona que nosotros atendemos así como para los trabajos que nosotros hacemos verdad el igual de por sí es posee eso de la indecisión y no quiere llevar a lo más fácil los caminos verdad dueño de los caminos donde hay donde más de tú donde hay tantos caminos el mismo se troca a veces donde se mete verdad hasta que llega a Césifá a Césifá lo conoce todo porque porque tiene como dice el hermano Kilian un iguape ley correcto porque si tú tienes ahora 31 senderos en el cual tú tienes que recorrer o trabajar sobre ellos verdad tú tienes que tener una organización y una norma conductual que te haga organizarlo y adecuarlo a tu vida si no lo que vas a estar loco es un camino para otro un camino para otro y te vas a aprender tú mismo entonces vas a ser el dueño de los caminos pero vas a tener tu propia destrucción tener ese poder entonces eso eso es importante verdad esto viene hablando de ese asociado porque porque aquí se viene hablando en cada otro que se da y cada cosa que se explica aquí las características de los orichas como decía el hermano Humberto ahorita eso es importantísimo para la profecía porque a la hora de nosotros sacarle una profecía y viene el agua defendiendo nosotros tenemos que saber según la profecía según el usopo según el iré según los signos que vengan en qué aspecto viene el agua dándole a esa persona lo que necesita en ese momento pero si tú no conoces las características del agua lo único que sabe es que el agua es travieso que el agua es un niño y las cuatro cosas que te dicen tú no sabes cómo el agua le viene traiendo qué le viene traiendo el agua a esa persona ¿verdad? ¿qué cosa le viene traiendo el agua a esa persona? ahí tú tienes que derivarte a las características de lo que es el oricha en sí las características más profundas la identificación de todas las vertientes del oricha porque para eso no los legales entonces aquí yo puse que aquí se viene hablando de persona con poca firmeza de palabra aquí que se viene hablando de persona con poca firmeza de palabras y porque su cabeza lo lleva a crecerse en la grandeza ¿verdad? o a crecerse posicionado o posicionado ¿verdad? son esas personas que se creen que existe una seguridad absoluta en esta vida para todos ¿verdad? y en esta vida no existe ninguna silla de seguridad absoluta para nada para nada ¿verdad? podemos estar sentados en una silla y la silla caer y romperse fíjate y podemos estar parados y venir aquí ni empujando hay una frase muy bonita que dice que está en Ifá que dice que hay una gran distancia entre la copa y los labios fíjate 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 tú que 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 refrán que hay una gran distancia entre la copa y los labios y hay Ifá y hay la religión ¿verdad? porque firme no es nada en esta vida y quiero y quiero transmitirle una cosa que es tremendo que es que en esta vida para mí que todo es prestado y ya todo 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 en esta vida es prestado y no solamente por el tiempo que nosotros llevamos ahora vamos a poner vamos a poner lo sencillo ahora el hermano Kiria se compra un televisor estuvo reuniendo tremendo tiempo para ese televisor es suyo y lo disfruta él pero después quiere comprarse otro después quiere comprarse otro porque salió otro mejor salió otro más moderno pasaron tres años de que se compró el último dos años verdad y ese televisor lo tiene que vender un precio mucho más barato de que todo el sacrificio que le costó comprarle ese televisor o sea le costó un sacrificio tremendo adquirir un televisor que le puede haber costado dos mil euros y después tiene que comprarse otro que le coste dos mil euros igual y venderle que le costó dos mil euros un quinientos entonces ahí te enseña el poco valor que tienen las cosas materiales y lo que tú tienes que darle es el disfrute espiritual que te causa y al final ese televisor que el hermano Kirchner lo compró lo vendió pero es de otro ahora y pasó un tiempo breve por su vida ¿me entiendes lo que le quiero decir? y así pasa con todas las cosas los zapatos que tú te compras te compraste un par de zapatos nuevos al año se te trompieron ¿verdad? te compraste un carro el carro lo tuviste que vender para comprarte otro nada es imperecedero pero cuando se dice ahora mismo lo oí la palabra hermano Humberto cuando se dice que nada es imperecedero siempre se quiere llevar esto como al final de la vida ¿no? y nosotros estamos para trabajar sobre la vida no sobre el final de la vida y enseñar a que los seres humanos trabajen sobre la vida no sobre el final de la vida no estamos en el mundo prestado el mundo de la vida son tres días sí felicidad pero vive esos tres días de la mejor manera posible ¿verdad? porque tú te pones a pensar y esa es la realidad más absoluta todo aquello que tú pasas por tu vida y aún así los seres humanos aún así las parejas aún así las amistades hasta que uno tiene la suerte y la virtud de tener ya un esposo para toda la vida de tener un matrimonio ¿verdad? pero aún así cada persona que pasa por tu vida desde que tú eres niño tiene una función y las cosas materiales las tienen muy pocas muy pocas pero al final son cosas que pasan por tu vida entonces tú tienes que darte cuenta de joven ¿verdad? y cuando digo joven digo una persona de joven no tienes que esperar a tener 90 años ya que sea senil cuando digo joven digo una persona que tenga el razonamiento de que existe en esta vida de que las cosas materiales son momentáneas pero no momentáneas porque no nos llevamos nada porque lo que quiero tratar de explicar es esto no lo estoy transmitiendo al final de la vida no la vida son tres días son momentáneas hasta dentro de nuestra propia vida entonces tenemos que aprender a tener paciencia con ella y eso me gusta mucho también de Osbelloro los amigos Osbelloro me encantan es un Odum que me encanta es donde se remarca la gran paciencia que tiene Osbelloro tenemos que tener paciencia con ella en lo bueno y en lo malo y saber adecuar la fe a esa situación ¿verdad? porque no son imperecederos son otras cosas imperecederos es una cosa que tú aprendas ahora tú aprendes una cosa que ahora tú aprendes qué sé yo hacerte un huevo frito y eso a ti te va a servir para toda tu vida cuando tú tengas hambre y estés solo en tu casa haces un huevo frito eso te va a crecer a ti como pensador tú aprendes a que en la obesidad tener fe en Orúmila y tener fe en Changó o tener fe en tus orichas y cuando te esté yendo mal tú vas a tener eso al lado tu y tú vas a decir coño esto que tú estoy pasando yo lo estoy pasando de la mejor manera posible pero tengo fe porque sé que va a llegar algún momento que va a pasar así como todas las otras cosas han pasado pero este desloce de las situaciones de la vida muy pocas personas se lo aplican ¿verdad? muy pocas personas se lo aplican y eso es importante que la humanidad entienda la parte esta que trae nuestra religión que traemos nosotros los babalados de conocimiento a la misma porque muchas personas buscan en esta religión que si tengo problema con el jefe que si tengo problema con la otra se trabaja sobre eso no estoy diciendo que no se trabaja tienes un jefe atravesado se trabaja para quitártelo del camino no para matarlo ni para destruirlo ni nada de eso porque si el tipo te hace la vida imposible porque te ponga a trabajar nadie es Dios para matar a nadie vamos a quitártelo del camino yo digo que a mis enemigos le vaya mejor que a mí lo que yo no quiero es cruzármelo en mi camino mis enemigos no porque yo no creo yo no me considero una vez más que tengo enemigos personas que envidian a uno que le cae mal pero enemigos verdaderamente yo me considero que puedo ser yo mismo puedo ser esa persona que puedo destruir yo mismo o crecer pero una persona que tiene otra atravesada se quita el camino una persona que otra que otra persona le hizo un daño le quitamos el daño que tiene y que ese daño se encarga de domerse los dobles ¿verdad? y esas cosas se hacen pero sobrellevar las situaciones pero todas las personas lo que buscan es el materialismo y el materialismo tiene fechas de caducidad porque se lleva una etapa de la vida que ya lo material no te importa tanto como cuando tenías 35 tenías 40 ¿verdad? y empiezas a buscar una cosa más grande entonces ahora se cambian de religión se meten en el cristianismo porque te explica una cosa muy bonita del otro lado cuando nuestra religión es aquella que tiene una explicación del otro mundo mucho más con base y haremos un vídeo de eso que cualquier otra pero eso no te lo explican cuando tú vas a consultarte cuando tú vas a consultarte te explica que al lado te está echando de lujería para quitarte el marido que esto repito esas cosas existen y las hay pero hay que enseñarle algo más al mundo porque este es el tiempo de los grandes profetas este es el tiempo de que Dios profetice la palabra de Ifá de que el hermano Quiré profetice la palabra de Ifá de que el hermano Humberto profetice la palabra de Ifá de que el hermano le dé de que todos los abusos que estén en el mundo profetice la palabra de Ifá porque en las historias de Ifá Changó iban profetizando de que el hermano Humberto si hermano gracias este para continuar el mensaje que que está este transmitiéndonos eh eh dando una una evidencia mía este en lo personal y ahora como hablado y viviendo mi pues si Ifá nos enseña a que eh vamos a a cumplir una misión que está eh determinada desde el cielo este porque ya está en nuestro destino a ejecutarla aquí en la tierra eh vamos a ejecutar esa esa misión eh que nos que nos delegó eh aquí en la tierra este y nos envía a este mundo solamente con la misión con la con la misión y nuestro carácter conductual para ejecutarlo aquí en la tierra con las reglas ya muy bien definidas de cómo vamos a compartir cómo cómo lo vamos a comportar aquí en la tierra resumiendo este venimos aquí a la tierra a cumplir una misión sin más recursos que nuestro nuestro y nuestra cabeza para para poder ejercer aquí en la tierra y así como llegamos nos vamos entonces todo todo lo que hacemos aquí en la tierra pues aquí lo dejamos el dinero lo hacemos las cosas las las obtenemos y en esta tierra lo dejamos imagínense por ejemplo cuando uno inicia este su su vida aquí en la tierra empieza uno a hacer ciertos estudios para prepararse y este cumplir con la misión aquí en la tierra empieza uno a hacer lo que quiere uno estuviera aquí en la tierra se prepara uno empieza a dar nuevos valores en las cosas prioridades y dice oye pues para poder vivir aquí aunque está escrito en IFA dice que si tienes un buen comportamiento vamos a tener casas hijos y una buena vida y en cuanto a lo material aquí lo hacemos y aquí lo dejamos voy a poner un ejemplo que le pongo ahorita dentro de 100 años que va a pasar yo trabajé muy duro durante casi 40 años para obtener los bienes materiales que hay aquí en la tierra dentro de 100 años yo no sé quién nos vaya a tener ese esfuerzo que hice yo no sé quién nos vaya a tener dentro de 100 años es más la posesión que tengo yo ahorita aquí en la tierra de un pedazo de tierra donde vivo etcétera etcétera años pasados sabrá de quién era yo tengo antecedentes de un documento que dice era de fulano de tal hace tantos años pero más allá sabrá Dios de quién era entonces deja uno la tierra y como viene uno a cumplir la misión pues se realiza un igual simplemente con el libro bajo el brazo y rendir las cuentas de la misión que vivimos aquí a cumplir en la tierra entonces sí lo que lo que hacemos lo que tiene materiales que hacemos aquí en la tierra el dinero propiedades sí lo hacemos por ahí bien pero aquí lo dejamos no nos vamos a llevar nada moraleja para mí pues he vivido ya hace 70 años aquí en la tierra en este ciclo no me quejo y lo único que estoy entendiendo es que los pocos años que me quedan de vida pues yo tengo que disfrutar esa misión que me mandaron aquí a la tierra bastantes años bastantes años bastantes años pero lo importante ahorita es que no lo importante y lo lo que siento que dejé de hacer y siempre va a ser así en no haber eh tenido la oportunidad porque yo mismo así lo leí esa prioridad y lo que dejé de entender lo que dejé de disfrutar aquí en la tierra pero a lo que vine por ejemplo el estar tener esta oportunidad de entender el mensaje de Orula que a veces indirectamente lo vive uno porque ya trae uno su favorito así pero muchas veces no sabemos aplicarlo aquí en la tierra y continúa aplicarlo muchas veces no lo aplicamos ni para uno mismo allá en Cuba yo había un babalado que era amigo mío y papá como todos nosotros tenía defecto yo le dije le estaba dando un consejo a un alejado y se lo dijo con su bien para no atentar nada pero se le dijo con su bien le dije coño si tú pudieras aplicarte esas cosas que tú dices que fuera en la vida mucho mejor porque él estaba dándole unos consejos de unos problemas que él mismo tenía y ahí le dije coño y pero se lo había de corazón no fue una burla pero se le dijo coño aquí y lo principal hermano que uno predica con con los hijos con los nietos y dice uno bueno y por qué no lo hice yo en su tiempo así es sencillo pero yo pienso que mira yo creo una cosa tremenda y esto yo lo veo en el hermano Humberto lo veo en el hermano Kilian y lo veo en el hermano que está conectado ahí pero parece que uno lo deja castigado hay una cosa tremenda que nosotros vinimos a dejar en la tierra y yo veo en el hermano Nenén en el hermano Kinia en el hermano Humberto esas facultades que 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 van a que van a hacer y lo siento que es la profetización porque eso es lo que nosotros dejamos fíjate que nosotros lo que lo que los babalabos nosotros recontamos de antes el Pidio Cárdena Bernabé Benocard Tata Gaitaro Gundafun Enin Yunga Tegadeo José Toro Turanico Miguel Feble verdad nosotros lo recordamos por lo que hicieron por IFA verdad no porque eran buenos babalados ni porque le consiguieron a la de la esquina una casa ni porque le consiguieron ni porque hicieron que el distractor resumiera las ruedas no ellos hacían esas cosas como lo hacemos nosotros nosotros vienen personas para que le arreglamos su vida y le arreglamos su vida cada babalado tiene una serie de personas que tiene que siempre va a tener su vida que es lo que llamamos ahijado que nosotros vamos a actuar sobre esas personas para salvaguardarla y guiarla en su vida pero tenemos que guiar la humanidad por eso es que yo digo que este es el tiempo lo grande profeta porque el tiempo de la transfiguración de IFA y de la postergación de IFA y el africamiento de IFA fue el tiempo de la esclavitud porque la tierra se maldijo en los Chemeis y en los Chenilombe en Nigeria está mal de sí en Nigeria en Cuba se expande IFA y se fundamenta ¿verdad? y de IFA se exporta al mundo en España en 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 todos los sitios del mundo ya está IFA y IFA no está considerado ni como un culto ni como una cesta ni nada está considerado como una religión reconocida por el UNESCO ¿verdad? y y y y y tú te das cuenta que IFA es tan grande fíjate ahora primero es la palabra hermano y que todo tiene un destino ¿me entiendes? que los propios esclavistas de esos negros que aguantaron tantos látigos ¿verdad? nacieron para ser para el lado porque todo está unido y y todo es una reencarnación y todo tiene un porqué y yo siempre digo que las religiones que están destinadas a expanderse el pueblo tiene que sufrir por un peregrinaje de de sufrimiento para con ella ¿verdad? Dios Orúmina te dice Dios es uno solo lo que la humanidad tiene de diferentes maneras de interpretarlo nos dice a nosotros los babalados cuidado Orúmina dice al babalado que practique cualquier otra religión nosotros nosotros nada más podemos practicar IFA pero nosotros no le podemos negar el salvamento a uno que venga que sea budista yo creo en Buda y creo en esto Orúmina te consulta y te salva eso no lo tiene ninguna otra religión viene uno que es medio católico que es medio cristiano y Orúmina lo salva y a lo mejor después no quiere saber más nada Orúmina pero lo salva desinteresadamente ¿verdad? y tú te das cuenta que que está en toda la tierra como como está profetizado en el FA y ahora mismo le oí la palabra vamos a decirle hermano que era en primera y ahora se lo oí usted y tú te das cuenta que yo digo que este es el tiempo de los grandes profetas ¿por qué? porque ya hay falta afincado en la tierra ahora que falta profetizarlo profetizarlo entonces tú entras a la fíjate que el canal mío de YouTube ustedes bueno lo han visto siempre nunca ha sido un canal de polémica ni nada hay que transmitir la palabra para hablar no entres polémica con nadie ahora el hermano quiere se encuentra en la calle con uno que viene y le dice oye el Euguay le gusta la paloma muchachos el mejor trabajo que tú lo pasas en el Euguay es darles 10 palomas al hijo del Euguay y al Euguay atrás y el hermano Kirchner no tiene que ponerse a discutir porque sabe estar hablando con una normal porque el Euguay tú le das una paloma y lo de barata le dice coño verdad tiene razón me voy a quedar con esa coño tremendo secreto me enseñaste y otro lo está diciendo una persona que quiere destruirte verdad otro lo está diciendo una persona que no va a entrar en razón porque nunca te lo dice en el Dibre a ver el hermano Kirchner puede decirle espérate que el Euguay la paloma está abu como los palomas al Euguay pero el tipo te va a seguir discutiendo él no va a entender el entendimiento tuyo no 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 que le compare que hay una obra que se le hace el Euguay que si le da una el Euguay te afecta pero si le da cinco te salva porque te buscan un entendimiento que son ese tipo de personas que te hablan de una manera que si tú no estás seguro de tus propios principios cuidado que te que te convencen cuidado que te convencen y eso eso es lo que está letra y fa en Obunda de los falsos profetas porque son ese tipo de personas que te hablan con una con una cosa que te hacen hasta dudar de tu propia razón que tú sabes que esta pared es blanca y vienen y te dicen que la pared negra con una seguridad que hasta te hace replantearte coño espérate y eso está en el oro y volve que esta columna nos dice mira no mires para el techo que en el techo no hay oráculo oráculo en el suelo o sea nunca dudes de orula en el oro y tu lales se trasciende y te dice a todos 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 tú pregúntaselo orula pero son ese tipo de personas que te dicen lo malo o que te dicen lo erróneo con una seguridad que hasta tú mismo dices coño espérate pero es verdad que será que si se le da cinco no se la será entiende ahí van y caen en eso mismo no tú tienes que llevar tus conocimientos tus principios hasta el fin del mundo y saberte también no caer en la telaraña de los incautos de los inertos porque eso es una telaraña que te jalan ellos te buscan llevar a tu terreno no te creas que ellos y en el disperula te dicen no todas las orillas están desarrolladas para entender tu mensaje tú transmite tu mensaje al viento y que sea fefe y los orillas quienes lo lleven a las cabezas que lo sepan transmitir correctamente no todo el mundo va a entender tu mensaje entiende no todo el mundo va a entender su mensaje fefe al viento y entonces con ese tipo de personas tú tienes que tener cuidado porque una te van a predisponer va a la no se predispone te van a predisponer porque te van a explicar y tú le vas a decir compadre mira si ya ando en una paloma de jugar lo de barata como le vas a dar cinco no espérate que si en esto y te llevan y lo que hacen es como empezar a tejer una red sobre ti y ya te empiezan a incomodar ¿verdad? ya ahí perdiste ya ya en el momento que te incomodan tú perdiste en el momento que una persona que no te tiene buen desear te incomoda ya tú perdiste ya quien perdió fuiste tú tienes que evitar que no te incomode yo cuando hablo con una persona yo veo que me está diciendo una tontería del carajo yo trato primero de espérate que como que a chango se le da chivas chango no come chivas chango come carnero no 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 pero mira de gente al otro chango se le da una chiva que si no se que más pero yo de verdad no le doy permiso a la discusión porque eso no es un debate está el debate que es lo que estamos haciendo nosotros aquí estamos debatiendo guiando el punto de vista de cada uno de nosotros como babalados y que aunque nuestros puntos de vista sean diferentes se respeta porque Urla dice que infar se puede interpretar de eventos de 30 maneras diferentes mientras sea certera la adivinación hoy todo el mundo tiene una sola manera de hacer las cosas que es la de todos los demás están equivocados y eso es un error estamos varios babalados y yo tengo a lo mejor una manera de hacer las cosas mientras no se violen los principales elementos de la religión por supuesto pero a lo mejor yo tengo una manera y una entender de hacer las cosas y eso es por eso que yo quiero que cada uno de ustedes llevarlo a que entiendan su manera y es mi manera pero la del hermano Humberto hay que respetarla porque es la suya tiene su sabiduría también porque es babalado tiene una orí propia diferente a la mía ¿entiendes? y su entendimiento y el mío lo que deben hacer es ampliar el entendimiento del fa como el entendimiento del hermano Kilian y el mío en el debate lo que deben hacer es ampliar un mismo tema vamos a hablar de Warren May y entre los tres vamos a enriquecer el conocimiento de Warren May no vamos a ponernos ahora a discutir de que yo lo que digo de Warren May es lo que es lo que tú dices no es lo que no es lo que dice el otro es invento porque ya tú creas discordia y no creas sabiduría adelante hermano Kilian respecto a lo que decía de que el fa se ha extendido incluso estuve viendo un vídeo de un japonés o un chino siendo babalado consultando esa es la tierra la tierra filaní esa es la tierra filaní que es la tierra de los chinos que nos hemos extendido muchísimo yo creo que esta religión todavía le quedan unos yo estoy seguro que esta va a ser la religión que va a traerle la paz al mundo la unificación que tanto necesita el mundo ¿verdad? y la sabiduría que tanto necesita el mundo porque mientras el ser humano siga siendo fíjate que desde que como yo he dicho aquí desde que el primer ser humano supo unir un palo y una piedra lo único que supo es metérselo por la cabeza de los lados entonces el peor número dice que lo que es ha sido y será siempre ¿verdad? entre el ser humano no aprende a respetar a respetar el criterio del lado de respetarle hermano Kilian mira vamos a hablar coño yo creo que a las palomas tú le estás dando chichas y se le debe dar y tú me dices no mira yo le doy chichas porque a mí me enseñaron porque era paloma y escucho tu conocimiento porque es lo que yo le estaba diciendo el otro día a una palabra que yo estaba hablando y le decía mira y el palabra hablaba habla mucho y yo le digo cuando tú hablas que tú vas a ser el que te toca hablar o sea como en este momento que estoy partiendo la clase y yo me toca hablar yo hablo cuando a usted le toca hablar yo escucho pero cuando yo llevo a un sitio nuevo y hay conocimiento que se están repartiendo yo escucho porque ya yo lo que sé me lo sé ya yo lo que yo sé yo lo sé yo quiero yo quiero escuchar para ver si si adquiero algún conocimiento nuevo porque a mí me gusta estudiar todos los días y descubrir algo nuevo si ya me piden la palabra hablo pero no llego hablando y todo el mundo callado porque y yo siempre y siempre de todo el mundo se aprende algo yo a veces yo escucho a una persona y me dicen mil cosas y 998 no me sirven no me son de utilidad no es que no me sirven de utilidad porque sean una bobería sino porque no me son de utilidad porque ya la sé o porque no tienen nada que ver conmigo pero dos cosas la cojo y me quedo con ella para toda la vida pero escucho o sea tú llegas a un sitio nuevo tú escuchas porque ya lo que tú sabes tú lo sabes eso está en Iboriopé también se debe dar todo lo que se conoce por lo que se desconoce yo llego ahora y veo que hay un babalado hablando a lo mejor tú lo que dices yo me lo sé pero bueno escucho porque ya yo lo que sé lo que yo voy a hablar cuando me pillan la palabra ya yo lo sé ya yo lo sé se anhela a buscar algo siempre por eso es que yo digo que yo a esta persona que le iba a hacer ifar le dije no yo no te voy a hacer ifar lo que ya tenga en esta vida todo lo que necesite tener no nace para babalado no nace para babalado entonces para pasar para que el hermano quiera leer el camino aquí yo puse que una de las porque aquí ya vienen despuntando los orichas y la característica de los orichas junto a los orichas ¿qué pasa con aquí con con lo que venía hablando de sembrado calabaza ¿qué pasa? aquí no solamente se tiene una desvinculación con lo que viene estableciendo el destino sino de que aquí hay un reguero de hijos del carajo por el mundo ¿verdad? y al final los hijos todos están distanciados y todos tienen una guerra con el padre ¿verdad? y no hay un cariño sincero entonces hermano Kilian adelante los hijos los hijos de Orum Mila al principio del mundo Orum Mila vivía en Aido Inle con sus ocho hijos y él empleó su tiempo su sabiduría en organizar las sociedades humanas y sentar sus bases enseñó a sus discípulos el secreto de la adivinación pero al igual que los otros orichas al terminar su misión se retiró al cielo aunque decide volver a Orum por una disputa que ocurrió con su hijo más pequeño que se llamaba Ologó un día invitó a sus ocho hijos a celebrar una ceremonia importante para Guedescható quien lo acompañaba a todas partes del mundo por mandato de Olofin cada uno llegaba y se arrodillaba delante de Orula diciéndole como signo de obediencia y respeto pero cuando le tocó su turno a Ologó este se quedó parado y no se quiso arrodillar y saludar igual que sus hermanos mayores y dijo usted me coronó rey siendo mi padre y yo no puedo degradarme inclinándome delante de nadie al oír esto Orumila se entristeció y volvió al cielo inmediatamente después de la partida de Orula la tierra cayó en caos confusión el ciclo de la fertilidad y regeneración tanto la naturaleza como los humanos sufrió un colapso y la sociedad humana se movió peligrosamente hacia la anarquía y el desorden por lo que cada cosa en la tierra marchaba su inmediata y segura destrucción todos estaban confusos e inseguros en la tierra y comenzaron a arrodillarse y a rogarle a Orula y a Agüedde con el rezo siguiente no digo el rezo ¿verdad? no, no todos lloraban y le rogaban a Orula y a Agüedde porque la tierra hacía mucho tiempo que no tenía paz y el semen de los humanos acababan los testículos las mujeres tenían menstruación entonces deciden ir a Oru y persuadir a su padre Orula para que retornara a la tierra sus ocho hijos fueron al cielo y ahí estaba su padre al pie de una palmera muy copiosa y tenían sus manos 16 cabezas de marfil y 16 semillas de aquella palmera cuando llegan tienen que pedir permiso pues aquella tierra era de Opetuán y Alara al entrar se arrodillaron ante Orula y le rogaron que regresara con ellos a la tierra pero él no quiso y les dijo pongan sus manos y le entregó 16 semillas de aquella palmera cada uno yo no bajaré más pero ustedes usarán estas semillas llamadas inquines para adivinar pues ellas serán la misma representación mía en la tierra desde entonces ellos utilizaron los inquines para adivinar con Orula este les dijo que ellos tenían que tener a Guetet al lado de ellos para que este cuidara y le dio las 16 cabezas de marfil para que se las pusiera a Guetet y este desde entonces acompañó a Worry May y a Don Betuán y a Lara bueno yo lo que puedo ver en este camino es el malagrecimiento por parte de los hijos hacia los padres Orula en su máxima representación nos insta que el valor de la sabiduría y la paciencia es una de las mayores armas que tenemos que intentar alcanzar en el plano terrenal es importante entender que ser babalado es una norma conductual no ni un bien material ni un arma para saciarnos de ella es un compromiso insaciable hacia el conocimiento y hacia el Iguapelé que muchas veces no será recompensado por la sociedad pero nosotros no nos hicimos babalados para que el mundo nos agradeciera lo que hacemos simplemente lo hacemos por compromiso abandonar la humildad intentar lucrarse honestamente en nombre de nuestras creencias puede traernos consecuencias nefastas para nuestras vidas una mancha para nuestro sacerdocio y un desastre absoluto para el destino de las personas que depositan en nosotros la confianza para resolver sus problemas independientemente a que nos lo agradezcan o no Orula en este patrón aquí se decepcionó como muchos otros donde abandonan la tierra pero Orula es imparcial es recto no intenta convencer a nadie por conveniencia y en virtud a esto dictaminó que para acceder a su palabra dejó los 16 a Delec como método de adivinación como su representación esto es lo que entendí yo más o menos del aquí el hermano Kirián hace una reflexión tremenda en todos los aspectos de principio a fin y hace una reflexión tremenda en una cosa que nosotros tenemos que tener claro que nosotros nos vemos desencantando y esto se vive cuidado esto es una cosa que nosotros no salvamos a las personas ya nosotros nos damos lineamiento en Iyombe ¿verdad? y en Ochemey también Ochemey donde nos dice que el Mabalado lo puede cobrar sin con el derecho consultar sin pedir derecho y en Iyombe se lo decreta por los Dumares que toda cosa que hagamos pidamos un derecho o sea y Don Juan el mozo se nos dice cuídate a ti mismo para poder salvar a los demás ahora nosotros no podemos ver a las personas como clientes ni podemos ver a las personas como una fuente de ingreso para bienes materiales ¿no? no podemos pensar en el dinero y después en la religión no funciona así tenemos que pensar primero ni pensar en eso porque es Orumel quien nos pone a la persona para salvaguardarla y nosotros porque a mí no me gusta criticar el derecho ningún babalado babalado pide un derecho ahora tú tienes que tratar de ser lo más justo posible tú debes calcular lo que cuesta los animales lo que cuesta las obras lo que cuesta la de esto ¿verdad? y tú también tienes que darte tu valor y esto es un consejo que yo lo doy y este video lo voy a subir a YouTube y lo doy abiertamente el babalado tiene que darse su valor ¿verdad? el babalado no puede ni cobrar mucho ni cobrar poco tampoco ¿verdad? porque tú tienes que darte tu valor ¿por qué tú tienes que darte tu valor? porque cuando a ti no te agradezcan nada tú no le debes nada a nadie ni nadie te debe nada a nadie ¿verdad? para que después no tengas ese mal agradecimiento ¿verdad? haz las cosas bien primeramente que todo al pie de la letra como lo manda Lúmila pide un derecho justo justo pero darte tu valor no te regales porque lo que tú estás haciendo no tiene precio estás salvando a una persona le estás encauzando el destino le estás salvando a un hijo le estás haciendo algo eso no tiene precio pero darte tu valor también no te regales ni lo hagas por cinco pesos porque no te estás dando tu valor ni se lo estás dando a tu santo ni se lo estás dando a la cheque que se te dio desde el cielo darte tu valor porque tú tienes que pedirle a esa persona que ponga su sacrificio para ser salvada porque tú estás poniendo tu sacrificio para salvarla a ella y esto muchos no lo van a entender y van a decirle esto esto se trata de sacrificio y de intercambio equivalente antes se iba a casa del pavolado con una gallina y decía coño esta gallina me costó un trabajo con una cacera cazarla en el monte del carajo y se le daba a comerlo al pavolado ahora el sacrificio es lo uo esa persona tiene que mostrarle y para que el santo camine que eso no lo entienden muchas personas el santo si ve que tiene adelante una persona que es un descarado del pavolado está haciéndole las cosas de corazón verdad y lo que la persona se está aproximando del pavolado el santo lo camina verdad la persona tiene que ponerle su sacrificio al oricha demostrándole a la oricha que quiere ser salvado y también dándole valor como la persona no le da valor al pavolado porque eso está en los duramés y que la persona siempre le va a hacer más la gracia al pavolado nos dice el un milanillo y el Juan Hermoso que nosotros tenemos que dar valor nosotros mismos verdad y entonces no menospreciar nuestras chicas no ser apretadores ni ser abusadores ni querer construir una casa ni querer construir nada porque eso es lo que más vale lo poco mucho que lo mucho poco pero date tu valor porque tú sí sabes lo que tú estás haciendo la persona que viene no ¿qué te quiero decir? tú sabes que lo que tú le estás haciendo a la persona de curar de una o de una oración en el vientre eso no tiene precio en este mundo sin embargo el derecho que tú le pides esa persona ya lo ve ya lo ve demasiado ¿entiendes? ahora va al médico va a cualquier otro lado y el médico le pone un derecho le pone una cosa y es que nosotros tenemos que pedir derecho porque nuestra religión trabaja con fuerzas naturales y fuerzas espirituales que se unifica y tú tienes que conseguir una serie de enseres tienes que conseguir animales tienes que soltar tu H tienes que salvarte tú después tienes que salvar a tu mujer tienes que salvar a tus hijos ¿verdad? porque tú estás quitándole a la persona a la muerte o tú le estás haciendo a una persona que venga a una inseminación artificial una inseminación artificial que es lo más barato que cuesta aquí en España te cuesta dos mil euros ¿verdad? dos mil euros una inseminación en vitro porque tengo una hija del otro día que le estoy haciendo unos trabajos en la barriga para que se le dé todo eso bien le cuesta tres mil dos mil casi tres mil euros y no le aseguran que salga bien cuidado ella tiene que pagar tres mil euros y lo que pasa es que yo le estoy haciendo unos trabajos y unas cosas y ya gracias a Dios fecundaron un hóvulo y se lo van a poner y todo pero ella tiene que pagar tres mil euros y si no te salió bien no te salió bien tiene que pagar tres mil más ¿te entiendes? tiene que pagar tres mil más y entonces eso ellos lo pagan y entonces ahora tú le dices espérate no es en el caso de esta hija no va a ser que me escuche y me dice que estoy hablando de ella no esta hija no esta hija sigue una hija de esta casa hace muchos años y es una una hija muy responsable una hija de ella que se quiere mucho en esta casa pero sin embargo tú le dices a una persona que quiere que se embarazada que le quieres cobrar qué sé yo 500 euros de derechos ay mi madre este hombre que me está hablando mira espérate que hay que darle de comer a los chumis 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 porque aquí cuando los santos comen tienen que comer los santos de la pete porque tienen que reforzarse hay que darle de comer hay que hacer el bosque de tablero ¿entiendes? mira cuántas cosas hay que pagar el del mar hay que pagar el del transporte es un día entero arriba de eso ay mi madre pero entonces tú no tienes tantas ganas de tener un hijo porque entonces igual que hay personas que han venido con dinero cuidado aquí han habido personas mira el otro día que bueno yo creo que yo les mandé un mensaje a ustedes que ustedes lo vieron de un niñito en Cuba que me escribió que se estaba muriendo y yo le me escribió un niñito de Cuba que estaba muriéndose con un tumor en la cabeza que ya los médicos le dieron prepárense que está muerto y yo lo consulté con un orula gratuito le hice le mandé a hacer una obra tremendo y vaya yo me siento apagado porque me siento agradecido de que la persona me mandó un vídeo del niño corriendo la madre me escribió un muchacho jovencito de diecinueve y pico años el padre mira cómo está el niño corriendo ¿verdad? aquí hay casos que se atienden sin cobrarle hay casos que se cobran poco que son de estas cosas de los niños yo tengo buena mano para los niños y cuidado ya eso es otra cosa ya y ahí tú dices espérate que ahí pero hay si hay personas que están enfermas hay personas que tienen vicisitudes ¿verdad? tú tienes que salvarlo pero tú tienes que salvarte tú ahora hay una persona que está enferma que no tiene un kilo que hay que hacer cosas es que si hay cosas que tú puedes actuar pero uno también sabe o siente con quién te va a actuar porque tú sabes también cuando es una persona que es un descarado que se gasta o una descarada y cuando lo digo en este aspecto es que te quiere estafar que te quiere no estas falas de engañar a ti que se gasten un par de zapatos dos mil euros y después no te quiere pagar una consulta en cien ¿verdad? esa persona tú no la sientes ¿verdad? y le dicen no espérate la consulta va derecho ahora sin embargo esa persona que tú sí la sientes y dice espérate que a ti que hay igual y entonces eso yo quiero transmitírselo a usted y quiero transmitírselo a los balados del mundo si ustedes no se dan su valor no le dan el valor a la religión porque el mundo no le va a dar valor a usted eso no lo esperen nunca eso está naturalmente en el camino de la princesa la princesa tenía un castillo que se le estaba cayendo que se le estaba destruyendo y Orú la cogió la consultó y apareció un príncipe puso el castillo ese que eso vaya parecía tremendo después cuando Orú la vio a visitarla le tocó la puesta y salió la sirvienta le dieron así ¿usted quién es? no Orú la no oye te llamo Orú la no ¿quién es ese voto? y tuvieron que después sacar casi matar todos los gallos del reino para que Orú la subiera por las escaleras de sacrificio entonces el balado ustedes como balado porque este video que quiero subirlo a YouTube no esperen nunca que las personas le den valor Orú la dice que el mundo no tiene que entenderlo ustedes ustedes son los que tienen que entender el mundo salven a las personas de la manera que tienen que salvar hablar correctamente al pie de la letra si pueden cobrar lo que quieran sean justos yo siempre aconsejo que sean justos para que la persona pueda tener acceso a salvamento no, 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 no no, no, no no se sobrepasen para que las personas sean justos pero también de ese su valor ¿verdad? de ese su valor ¿para qué? porque hasta sus santos van a trabajar más fuerte porque tus santos son tuyos ¿entiendes? y van a trabajar encima de otra persona y tú vas a trabajar encima de otra persona y tú vas a quedarte desprotegido y después atrás de eso tienes que mirarte tú y hacer logras tú entonces date tu valor porque los hermanos te lo van a deber no te lo agradecieron aquí nadie le debe nada a nadie yo te salvé tú pagaste un derecho por ser salvado si así es Ifá si es Orula ¿verdad? eso es importante eso es un mensaje para todos los avalados y los religiosos lo único que saben hacer es este me salió malo aquel me salió malo este me salió mal agradecido y es lo que dice el hermano Gilead nosotros no tenemos que esperar el agradecimiento de nadie nosotros no estamos aquí para que nos vengan agradeciendo a ver yo con esto no quiero decir que yo tengo muchos como dice que ustedes también que son agradecidos y ese agradecimiento te reconforta ¿no? pero es que aquí nosotros no tenemos que estar molestándonos porque una persona no nos agradezca algo ¿no entiendes? eso es eso que acaba de decir el hermano Gilead es una difuscación tremenda de lo que es la práctica de la uvasía y tú a todo el mundo aquí no hay un religioso que tú no hablo en día que no haya 30 gente que le han salido mal agradecidos o que no haya 20 pide tu derecho haz las cosas bien y ahí resolvió todo el mundo resolvió la que quería que se le diera un trabajo y en ese momento tú le resolviste a ella y tuviste un derecho para que pudiera comer tú y tu familia una semana ahora no tampoco le pidas un derecho para que te compres un coche porque ya eso no es religión entonces adelante hermano Humberto ¿quiere decir algo más hermano Gilead? ese de que a veces a las personas les parece mucho una obra pero después lo ves que se acaba de comprar unas playeras de 180 euros y dices tú vale más el valor material que tu vida mismo y ahí es cuando muchas veces me siento muy compenetrado con lo que usted dice de que no todo el mundo puede entender nuestro pensamiento porque para mí es que no no tiene ningún sentido eso porque yo lo he visto en mi vida el cambio la mentalidad lo que le doy valor ahora y lo que le da valor antes y y explicarlo eso lo explicas pero a las personas no no le a muchas no le interesa no le interesa y te y te hacen ver como que nosotros queremos lucrarnos simplemente económicamente y te hacen sentir mal porque esto debería ser por por medio de la calidad o y te hacen sentir así coño pero cuando tú vas a la tienda a comprarte una playera y sentirle a la cajera que por medio de la calidad pero vétete ahí una hora no es eso te faltan cinco céntimos y no te dan una jama de 120 que es algo material que se te va a romper claro mira esto que tú dices es tremendo y esto yo lo aprendí y aquí estamos compenetrados en lo mismo yo durante un tiempo de mi vida como babalado y esto me lo enseñó mi esposa yo me chocaba muchas cosas porque uno tiene un tipo de entendimiento y un tipo de fe a ver nosotros hay muchas personas que se lo transmitimos y van a haber muchas personas a lo largo de la vida que van a tener esta fe que tenemos nosotros y hay muchos que los tienen no pero hay muchos lamentablemente que no y el conocimiento y la fe de lo que son los orichas de lo que son los santos de lo que es la religión verdad eso nosotros eso me lo explicó mi esposa mi esposa la gran fe que tú tienes en esta religión tú no puedes hacer que otras personas la sientan porque lo que no nace no crece entiendo y eso es lo que dice el hermano Kirchner aquí han venido personas que han pagado por hacer 50 mil euros 50 mil euros 50 mil dólares en Estados Unidos por pagar cuchillos 18 mil por recibir oro un 12 mil y entonces vienen aquí ya con la desconfianza entonces uno como siempre lo hace de manera natural porque a mí nunca en esta casa religiosa hay un hermano que me ha escrito por whatsapp o que me ha escrito por lo que sea se le ha leado un entendimiento la manera de estas clases que sí que llevan tiempo llevan cosas sí que tienen que ser que tengo que pedir derecho porque yo pago pegado online tengo que hacer declaración de impuestos y de todo pero aquí yo trato de ayudar a todos los que me escriban por lo menos un poquito pero hay muchos babalados que son alumnos míos y que han sido alumnos míos que han pasado y hay muchos también que me escriben que quieren recibir este poder que me quieren que esto recibir aquello y tú ves que pagaron o gente o personas que se han hecho santo que han pagado que pagaron 25 mil dólares en Cuba por hacerse santo y tú le vas a entregar un hecho y le pide 600 euros por el hecho y yo digo no pero un hecho no sé qué más entonces yo le digo mira a veces para conocer lo malo lo bueno perdón hay que conocer lo malo pero si ya tú conociste lo malo va a lograr lo bueno ¿verdad? porque se quedan ya con eso ya y entonces después el que viene atrás de buena fe el que viene atrás para hacerle las cosas bien para meterle dentro del hecho lo que lleva para hacerle el sacrificio al pie de la letra ese es el que ellos más desconfían ellos no desconfiaron el que le dieron a aquellos por eso es que yo digo dése su valor como babalá y ese mensaje va para todos los babalá del mundo dése su valor como babalá porque si no otros no se lo van a dar y esto es una maquinaria aquí si tú no le echas fuego a la leña no camina las cosas esto no es esto no es como acaba de decir el hermano Kilian de lo de la caridad tú quieres caridad mira para el cielo y reza y espera a ver si se te va a resolver el problema no esto es echarle fuego a la maquinaria hacer los esbozos y los trabajos con un milagre y que en menos de lo que canta un gallo se te resuelva un problema que no había Dios que te lo resolviera pero eso es una maquinaria eso es un sistema que lleva que lleva el vapor y que lleva echarle esto y echarle aquello y lleva entonces por eso hay que darse su valor porque no te lo van a dar los demás no te lo van a dar entonces para que no vivas una vida de desencanto como dice el mundo antiguo que se ha mencionado aquí hoy no viva de ilusión adelante hermano Humberto gracias hermano bien este camino los hijos de Orula bien este de acuerdo a esta lectura vemos como como Orula en su tiempo este tuvo sus hijos y el último de ellos el más chico este tuvo ahí un comportamiento de soberbia comportamiento de soberbia ante ante sus mayores efectivamente sus mayores este esa actitud hizo que que Orula se abrazara de ese hijo este que abochornó fue tanto abochorno de que pues se fue así y le dijo lo que únicamente les iba a dejar conocido nos dejó nos dejó los inquines en representación de él para que nosotros pudiéramos hacer la adivinación bien aquí vemos vemos como eh Ormila eh se decepciona se decepciona por la ingratitud y la soberbia de sus hijos de tal manera que pues se va al cielo y y quedan sus inquines en representación de él en nuestras manos eh ese comportamiento eh especialmente para nosotros los papalados este nos deja un mensaje eh bastante directo y fuerte este porque nos tiene nos tiene en el en el en el límite porque nos llegó a Pelé si si trascendemos si este por ejemplo este camino trascendemos a al 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 de 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 le da una segunda oportunidad al al ser humano dependiendo que es lo que haya hecho en este mundo le da su segunda oportunidad para que se reivindique este y corrija corrija sus actos aquí en la tierra entonces nosotros como babalados que tenemos eh este mensaje de Orula tenemos que tener en su por ejemplo en el caso de la paciencia la paciencia y soportar el dolor que nos cause que nos cause esa ingratitud de 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 la gente que nos vaya a ver y que no reconozca nuestro trabajo tenemos que que soportar ese dolor de nuestros propios hermanos tenemos que tener esa capacidad de 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 entender esa desilusión esa esa expectativa que tenemos nosotros de la respuesta de nuestros semejantes no estar preparados para eso por eso somos babalados y a veces o no a veces siempre como seres humanos eh juzgamos juzgamos de acuerdo a a a los hechos que que están que nos presentan en nuestros ojos como hijos de orula este y tomamos ciertas actitudes y haciendo trascendiendo eso lo entiendo ahorita que estamos platicando este orún me llevó hasta el orún de obecto maco donde orula orula a pesar a pesar de 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 ese sentimiento pues tuvo la capacidad de de entender a a la humanidad y darles una segunda oportunidad yo creo que tanto como babalados debemos de darle una segunda oportunidad a los hijos a los hermanos a quienes nos vayan a ver claro poniendo sus límites dejándolos claros para que no haya desacuerdos entre una persona y otra llevándolo al ámbito familiar ya como padre e hijo volvemos a lo mismo de que de que como padre pues esperamos una una un comportamiento de nuestros hijos o hijas aquí en la tierra que deseamos un algo que sean ellos que queremos nosotros y volvemos al camino que vimos hace rato donde donde el Ewa se le hizo volvemos a esa metáfora donde nosotros deseamos que que nuestro hijo o hija tenga eh eh cierta vocación en aquí en este mundo en la tierra pues queremos que sea ingeniero queremos que sea abogado queremos que sea doctor etcétera etcétera y sin tomar en cuenta el destino que tiene nuestro hijo aquí en la tierra no nos queremos formarlo tal cual y que sea nuestra semejanza este y queremos que sea lo que uno quiera en este mundo entonces volvemos a la norma conductual ya como padre como padre donde peca uno de egoísta peca uno de egoísta el querer imponer algo a alguna persona que uno ama que uno aprecia creyendo uno que que diciéndole que eh eh esto quiero esto quiero que lo hagas por por el bien tuyo quiero que seas esto y que hagas esto y que hagas esto no hagas esto haz esto para que les vaya bien según según mi criterio verdad y al final de cuentas este estamos pecando de egoístas porque no estamos buscando el bienestar de de esa gente que amamos y queremos simplemente estamos buscando el bienestar propio si yo quiero un comportamiento de un hijo una hermana alguien que aprecie y no me da la capacidad para entender de que ese comportamiento pues no no es el adecuado yo creo simplemente estoy haciendo una necesidad mía para yo sentirme a gusto pero en realidad este es un acto de egoísmo contra el ser amado aquí en la tierra esto que comento es algo que yo ya viví con mi familia por lo menos ya lo había contado este toda una vida tratando de formar este a mis hermanos en la familia de guiarlos porque yo creía que era lo correcto este a final de cuentas el resultado no fue el que el objetivo principal empezando desde desde la la visión que tenía mi padre con 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 mis hermanos este cual la elevó conmigo la llevé a mi manera como yo creía este se lograron los objetivos aquí en la tierra pero el objetivo principal el el igual pelea de mis hermanos no es el correcto entonces este para lo cual no fui muy claro en el mensaje que quise dar pero estoy amarrando el camino el camino donde donde el igual se hizo favor requerimiento de su padre y era la visión que tenía su padre y su destino ahí estaba su bienestar ahí estaba pero lo podemos llevar al efecto terrenal al efecto terrenal y aplicarlo esa metáfora a la vida de la gente que nos va a ver y por último el comportamiento de los hijos de Urula que somos nosotros ya como sacerdotes pues está claro de que no debemos esos verbios ni ingratos con la sabiduría que nos está delegando en la escritura de Ifá la cual nos da para transmitirla a nuestros semejantes y claro este es un sacrificio que estamos haciendo nosotros de aquí en la tierra cosa que no he hecho yo todavía pero así lo entiendo el sacrificio que se hace en el sacerdocio para con nuestra gente que es la misión de salvar a este mundo entonces tenemos que tener la paciencia y la capacidad de soportar ese dolor de la ingratitud de la gente que nos vaya a ver de la ingratitud de nuestros aijados cuando lo tengamos y de la 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 gente que nosotros debemos de entenderla porque probablemente o muy seguramente no tienen ellos esa oportunidad de 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 entender ese mensaje de orula entonces es un es algo que ignoran y bueno se les puede se les puede pasar por parte nuestra pero al que no se les puede pasar es a nosotros porque ya no somos ignorantes de la palabra de orula lo sabemos y me me remonté a objeto donde orula le dio la oportunidad a todo el mundo hayas hecho lo que hayas hecho le dan la segunda aquí dice una cosa tremenda porque a veces el egoísmo es el egoísmo pero a veces el egoísmo es inocencia eso está en ifá está escrito en palabras de ifá que la inocencia es la madre de la desobediencia está escrito que la inocencia de la madre de la desobediencia y a veces los padres inocentemente quieren que los hijos sigan un camino pero no lo hacen por malo lo hacen porque es el camino que ellos piensan que debieron haber sido para que lo vaya mejor porque lo hacen inocentemente y ahí entra un conflicto porque los hijos tienen otro destino alejado al nuestro aunque nos gustaría mucho que fuera que nosotros porque nosotros tenemos la sabiduría o sea nosotros nosotros no estamos equivocados en el pensamiento ¿no? o sea si nosotros pensamos nosotros queremos que nuestro hijo sea arquitecto para que tenga una vida que pueda mantener a su familia que le pueda ir bien y tal no estamos equivocados en eso ahora ¿en dónde entra que la inocencia es la madre es la desobediencia? que nosotros estamos desobediendo y estamos equivocados en que ese no es que el destino de nuestro hijo en lo que es pinión en el cielo no es ser arquitecto es tener otro destino por eso nosotros no lo saben hasta que y Orúmina no lo revela por eso es que Orúmina hay un dicho que a mí me costó mucho entender que es una de las interpretaciones que la inocencia es la madre la desobediencia o sea que tú inocentemente no estás actuando por maldad ni estás actuando con un sentimiento de hacerle daño a otra persona estás actuando inocentemente para salvaguardar a esa persona pero estás desobedeciendo ¿verdad? los parámetros el destino y el signo y los parámetros por lo que esa persona vino a la tierra estás interferiendo y entonces esa interferencia crea discóndia porque estás interfiriendo en el destino de esa persona querida y como estás interfiriendo crea discóndia y Orúmina nos dice el libro de su cancola mira yo en esta vida no me arrepiento de nada de nada y yo no estoy exento de haber hecho cosas de las que tengo que arrepentir ¿no? como cualquier otro ser humano pero yo no me arrepiento de nada porque he aprendido de ella y el arrepentirme de haberla hecho no va a ser que no sea o que ya no o que desaparezca de 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 mi registro histórico ¿no? mi registro histórico de ¿qué hago yo? aprendo de esas cosas ¿verdad? para no hacerla en un futuro no hacerla en un presente no repetirla por eso Orúmina nos dice en el de su cancola que no remieves de sufrimiento porque de nada vale arrepentirse el pasado es una cosa inexistente el pasado que yo siempre lo digo en los vídeos míos se lo digo a mis vallados el pasado es algo inexistente inexistente es algo que ya dejó de existir en todos los aspectos que es una ilusión ¿verdad? porque ya no existe no tenemos poder ninguno sobre él nosotros tenemos poder sobre el presente ¿verdad? sobre el presente y sobre el futuro y sobre el futuro nos tiene que ir nos tiene que ir a los lúmenes porque haciendo presente se hace futuro haciendo presente se hace futuro porque yo digo que inclusive yo digo que el futuro es una cosa que 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 son cosas que vienen que son cosas que sucederán pero que se vive constantemente en futuro no se vive en presente yo digo que el presente también es una ilusión ¿por qué? porque cada segundo que yo estoy hablando con ustedes está transcurriendo un segundo de la manecilla del reloj y estoy yendo hacia adelante ¿me entiende lo que le quiero decir? estoy yendo hacia adelante no estoy detenido en el tiempo como dice Inosoterdad porque los relojes Inosoterdad separaron los relojes pero cuando tú vas a hacer una interpretación en la vida real el mundo no se detiene no se para entonces tú estás en constante avance aunque tú pienses que tu futuro y ahora claro tú lo llevas metafóricamente a que tu futuro dentro de 10 años que se yo eso se entiende pero estamos yendo a la parte más profunda de FA que te dice que uno vive en constante avance y por eso te dice la palabra y FA y FA no se detiene como el mundo uno siempre va hacia adelante entonces hermanos míos si aquí si alguno quiere decir algo si hermano Gillian una cosa que se me olvidó ¿me escuchas? si si una cosa que se me olvidó decir para que una reflexión es que nosotros ya sostuvimos el mundo una vez cada uno nosotros sostuvimos el mundo una vez y por eso también creo que Orula abandonó tantas veces como en los Otum sale que Orula abandona la tierra porque Orula no necesita estar en el plano físico ya nos tiene a nosotros como representación de él para que nosotros llevemos su palabra a este plano terrenal entonces yo lo entiendo esas idas y venidas de Orula como como eso porque ya en el mundo ya estaba lo malo caminando con lo bueno entonces Orula no le sorprende ese mal agradecimiento ese caos en el mundo ahí se nos lo que dice el hermano tiene una gracia tremenda fíjate que ahí en Aucún lo ponen a sostener el mundo ¿verdad? y es esclavizado porque lo ponen a sostener el mundo y entonces Orula ¿qué hace? Orula dice el mundo no hay quien lo sostenga porque en el mundo como dice el hermano Kilian estar bueno estar malo y tú tienes que hacer por el bueno protegiéndolo del mal tú no puedes sostener a todo el mundo no a todo el mundo no a todo el mundo se puede salvar eso hay que tenerlo claro cuando digo que no a todo el mundo no se puede salvar estoy hablando espiritualmente ¿verdad? porque y es lo que trato de decir nosotros tenemos que llevar la palabra del fan mundo tenemos que llevar la palabra del fan a las personas que vienen a nosotros tenemos que hacer entender el mensaje de Orúmela pero tenemos que tener claro que no a todo el mundo puede ser salvado ¿verdad? hay personas que no desean ser salvados hay personas que desean quedarse en el materialismo hay personas que creen que esto que se pueda sostener y tener es lo único que existe y cuando tú te pones a pensar de una manera tan sencilla como que el propio aire que respiramos que es el aliento de vida es algo que no vemos y que existe tú te das cuenta de que existe de que eso o sea no los ponen tan sencillos cuando nos detenemos a pensar con la cabeza que se nos dio nuestro creador no nos pone tan sencillo ¿no? que se dificulte el ser humano en el mismo o sea el propio aliento de vida que nosotros respiramos el propio aire que nosotros respiramos es invisible y lo sentimos así pasa con todos los espíritus con los muertos con el facto y como dice el hermano Kilian Orula busca la manera de adentrar a nosotros en el mundo ¿verdad? para hacer por él para sostener el mundo para hacer poner ¿verdad? para mantenerlo girando pero tenemos que hacer como mismo me dijo el hermano Kilian una vez que yo siempre me he quedado con ese refrán de que hasta donde nos llegue el brazo porque si nos ponemos a echarnos en nuestros hombros y a sostener todo el mundo en nuestros hombros y por eso es que existe que está en el Fumbil el concilio de abuoses esto que estamos haciendo nosotros que los abuoses que se creen una individualidad que es Ifá que esa individualidad es Ifá que de ahí desprende todo pero que se creen en una individual propia y disculan su propio ser que no sean la sombra de otro que no se creen en las cuatro palabras que aprendieron que indaguen sobre esas cuatro palabras en Ifá de cuatro palabras se puede sacar cuarenta cosas y hacer por postergal Ifá porque eso verdaderamente es lo que va a quedar en la tierra eso es lo que eso es lo que nos van a lo que vinimos a la tierra y eso es lo que va a quedar de nosotros en la tierra cuando nos vayamos lo único que puede quedar de nosotros en la tierra cuando nos vayamos es aquello que nosotros dejemos para la profetización de Ifá como dice una película que yo vi que la muerte es un enemigo que a todos nos toca enfrentar ahora la clave está en si la gloria se la damos a ella o la tomamos para nosotros ¿verdad? haciendo las cosas con las que vinimos a hacer al mundo enalteciendo la palabra de Ifá haciendo que aún cuando nosotros nos toquen ir de aquí nuestros recuerdos sean rememorados por lo que hicimos por Ifá dejarle a las nuevas generaciones mensajes positivos de nuestra religión enseñanza transmitirles la necesidad y las cosas que nos meten a nosotros en la cabeza y que nosotros adivinamos estudiando para transmitirle al mundo no para que nosotros nos quedemos callados hermanos míos si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta para dar la clase por terminada esta clase quiero subir al canal de YouTube están de acuerdo todos en que la suba al canal de YouTube en que se les muestra al mundo también la profetización y el honor que yo tengo de que ustedes me hayan escogido para yo guiarles en este camino que todos somos babalados y todos tenemos la misma corona y todos estamos en el mismo nivel solamente que yo tengo unos años de Ifá y he aprendido unas cosas antes de que ustedes las hayan aprendido y por eso es que tengo el honor que ustedes mismos han dado de enseñar o sea de compartirles lo que he aprendido antes de usted pero para mí eso es un honor o sea que me den esa posibilidad de guiarlo y enseñarlo eso también es importante y se ha hablado aquí que tanto el ahijado como el padrino como el que enseña tiene que saber transmitir las cosas de una manera en que la otra persona lo recensione de una manera pasiva y esas cosas los babalados tienen que aprender en el mundo cuando tú vas a dar una enseñanza darle humildemente porque si tú haces sentir a la otra persona como un ignorante esa persona no te va a recibir el mensaje y yo los he visto que actúan así oye ven acá tú no sabes que para darle de comer a él no hay que hacer león un coño cuántos años y fa tú tienes eso no es enseñanza ni es hermandad no hermano mira ven acá además aparte no tiene que enterarse todo el mundo mira por poderle darle vamos primero se le prepara la asistencia después le damos cuenta y conocimiento de lo que se le va a hacer le sacrificamos en un gen y después le hacemos oro ¿verdad? dárselo de esa manera no lo hagas sentir un ignorante y hermano te va a agradecer ese consejo porque lo estás guiando eso es importante también así pasa con los ahijados los ahijados nosotros los cogemos de pie como digo yo yo tengo un refrán que yo digo que yo cojo a los ahijados de pie a los que no son de pie a los cojo siendo tienen padre y madre yo transmito el mensaje de una manera que la persona lo entienda que no se sienta quieres tomarlo quieres salvarte quieres aplicarte las felicidades si no yo no tengo que coger lucha por tu cabeza yo estoy intentando salvártela salvártela y mientras tu voluntad te lleve yo voy a hacer por salvarte tu cabeza y salvarte tu destino hasta que la fuerza me falle pero si tu voluntad no te lleva yo no puedo actuar sobre eso no te lleva no te lleva no te lleva Gracias por ver el video.